Y hoy tenemos que hablar de una hermosa noticia que la verdad emocionó a todo el mundo Un amor sin dudas Lali conoció a la nena que no quería ir a la escuela ya que sufría bullying de parte de todos sus compañeritos Lali tuvo un gesto muy noble y la verdad muy hermoso con la nena de Mendocina que habría sido grabada hace unos meses pidiendo no ir más a la escuela Y hoy te vamos a mostrar y contar el hermoso gesto de Lali Así que quédate con nosotros viendo este video Una nena Mendocina había sido grabada hace unos meses pidiendo no ir más a la escuela porque sufría bullying de sus compañeros Rápidamente Lali se contactó con la niña de 6 años y no solo le envió un mensaje sino que también la invitó a uno de sus shows Durante este sábado la cantante comenzó el Disciplina Toe por todo el país y el primer show fue en Mendoza donde la menor pudo conocer a su ídola tras haber sido invitada personalmente por ella Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sé a vos Quería mandarte este saludo y con mucho amor te quiero decir Me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar y pintar, que sos lo más Me lo dijo tu mamá Verónica, quería decirte que sos muy especial, sos una reina total No hay que llorar, hay que estar contento porque uno siempre tiene que amarse Y uno tiene mucha gente que lo quiere, dijo la cantante en el video que le dedicó a la pequeña Lali se encontró con Agustina detrás del escenario que estaba armado en el estadio Arena Maipú en Mendoza Allí la cantante la saludó, habló con la nena y con su familia Además de sacarse fotos, le entregó una remera, una gorrita y varios regalos más Por otra parte Lali estuvo presente en todo momento durante su presentación En un momento entre canción y canción le preguntó al público cómo la estaba pasando Y la buscó en primera fila para hacerle una pregunta Y saludar a mi amiga Agustina adelante de todo el mundo La verdad que Lali sos puro corazón, sos todo un amor Y ahora queremos preguntarte que respondas en los comentarios ¿Qué te parece esta actitud de Lali Expósito? La verdad que a nosotros nos encanta y tenemos que compartirlo Con ustedes No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal